Fuck it, let's go for far baby Si nuestro amor se muere, el culpable serás tú Si nuestro amor se muere, el culpable serás tú Por las dudas que tienes del amor que yo te doy Incluso a veces pienso que tú quieres terminar Incluso a veces pienso que tú quieres terminar Si es que es lo que tú quieres, puedes irte y no vuelvas más Si es lo que tú quieres, puedes irte y no vuelvas más Si nuestro amor te muere El culpable serás tú Siempre estás a mi lado Ni aun así yo soy feliz Siempre estás a mi lado Ni aun así yo soy feliz Porque tus dudas matan a mi amante corazón Porque tus dudas matan a mi amante corazón Incluso a veces pienso que tú quieres terminar Incluso a veces pienso que tú quieres terminar Si eso es lo que tú quieres, puede irte y no vuelvas más Si eso es lo que tú quieres, puede irte y no vuelvas más ¡Suscríbete al canal!